¿Vienes a casa? ¿Te quedas en Barcelona? Me voy a casa con vosotras. Avísame cuando embarques. Te quiero. Y yo a ti. ¿Qué es lo primero que ha recordado? Cuando desperté, empezó la pesadilla. Según el informe de la policía, los testigos oyeron gritos pero no vieron salir a nadie por la puerta de la habitación, que además estaba bloqueada por dentro con una cadena de seguridad. Especularon sobre cualquier manera de salir de allí sin ser visto. Y no encontraron ninguna. Así que según su versión, el asesino de su amante se va a poner. Es la mejor preparadora de testigos que existe. He aceptado que tú seas su último caso y te aseguro que no piensa perderlo. Empecemos por el principio. Laura y yo llevábamos unos meses viéndonos. Alguien que lo descubrió nos hacía chantaje. En su declaración hay laguna, señor Doría. He dicho la verdad. Tenemos 180 minutos para volver a empezar. Muy bien. ¿Quiere jugar? Pues juguemos. Tú no quieres perderlo todo, ¿verdad? Yo sé lo que vi. No me mientas más. Es una trampa. Esa mujer ocultaba algo. Y usted también. No había visto nada. Nadie sabe nada. ¿Qué le sugiere este puzzle? ¿Qué le sugiere a usted? 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 CC por Antarctica Films Argentina